En el marco de estos tiempos especiales de convivencia, la Intendencia Departamental de Artigas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto han considerado oportuno redimensionar algunos programas oportunamente considerados. Y los hemos convocado precisamente a los efectos de considerar uno de ellos, que plantea un sistema laboral temporal, cuyos detalles, contenidos, requisitos, plazos, habrá de priorizar el director general escribano Emiliano Soravilla, sin perjuicio, de considerar otros que hacen al quehacer de la comuna. Por lo tanto, invitamos especialmente al señor director para que interiorice a la comunidad acerca de estos programas. La Intendencia, el Intendente Departamental y el equipo de trabajo de la Dirección de Obras ha resuelto hacer un llamado para la inclusión de 150 cargos en la Dirección de Obras para hacer tareas de cordones, de drenes, de boca tormenta, de rampas y de veredas en diferentes puntos de la ciudad. Son 90 cargos para peón albañil y 60 cargos para oficial albañil solamente en la ciudad de Artigas, más 30 cargos en la ciudad de Bella Unión de la misma categoría. En un total de 180 puestos de trabajo que la Intendencia de Artigas habilita a incluir en su plantilla. Para poder presentarse a este llamado, que va a ser obviamente realizado mediante un sorteo ante escribano público, las personas deberán inscribirse a partir del mediodía del día de hoy en la página web de la Intendencia y en el Facebook de la Intendencia va a haber un link en el cual van a poder presentar allí, completar allí sus datos y enviar el formulario respectivo para poder inscribirse en este llamado. En cuanto a los requisitos, hay un requisito legal de la mayoría de edad, mayores de 18 años, con carnet de salud vigente. En cuanto al sexo es indistinto, pueden anotarse tanto hombres como mujeres y solamente en el caso de los oficiales albañiles deberán presentar historia laboral o certificados de cursos y de capacitaciones que hayan realizado para tener esa categoría de oficial albañil. En cuanto a la selección, como dije, la inscripción es vía web, a través del formulario que va a estar publicado en la página de la Intendencia y en el Facebook, hasta el día 3 de agosto, desde el mediodía de hoy, lunes 27 de julio, hasta el día 3 de agosto, se publicará la lista de inscriptos el día 5 de agosto y el día 10 de agosto se hará el sorteo, como dije, mediante escribano público y con presencia de integrantes de la Junta Departamental y de la Directiva de AEMA a los efectos del contralor de este sorteo porque nos interesa sobre manera que se vea la transparencia con la cual vamos a hacer esta selección. Luego del sorteo se va a publicar la nómina de sorteados titulares y de suplentes por cualquier eventualidad y el contrato durará de un mes, con un plazo de un mes y opción A2 en principio para realizar estas tareas. La verdad que sí, es algo que va a ser necesario, como venimos diciendo, si bien reconocemos la libertad y la posibilidad de los jóvenes divertirse, de escuchar música, de salir, bueno, la verdad que algunos fines de semana atrás las cosas se salió un poco de control, mucha gente que no podía descansar, que no podía dormir, gente de edad en barrio Rampla, en barrio Pirata, en barrio San Eugenio que no podía descansar, en la zona de la Plaza Valle que tampoco podía descansar y la verdad que eso es algo que no es justo. Nosotros cuando asumimos como director de tránsito dijimos que le íbamos a dar respuesta a todas las personas. Y es así, este operativo fue organizado por Jefatura, con la colaboración de la Intendencia, tanto la Dirección de Tránsito como la Dirección de Higiene, también participó Guardia Republicana y bueno, nosotros esperamos que esto continúe, que esto se dé todos los fines de semana, repito, para asegurarle el debido descanso a todos los ciudadanos de Artigas y a los efectos también, bueno, de controlar todo el tema que es la seguridad ciudadana, tanto en el tránsito como también la policía realizó incautación de armas, incautación de drogas, etc. Algo importante, seguridad para la gente. Fue un compromiso de la campaña política del presidente Luis Alberto Lacalle y bueno, nosotros como directores de tránsito estamos dispuestos a colaborar con la Jefatura en todo lo que sea necesario. ¿Más de 100 personas participaron del operativo? No, alrededor de 60 personas más o menos, entre Guardia Republicana, inspectores de tránsito y los inspectores de higiene, que eran los que controlaban el sonido. Repito, es algo importante, la gente tiene que ir acostumbrándose, no hay que limitar los esfuerzos, sino que los esfuerzos tienen que estar para que los jóvenes puedan divertirse, pero dentro de los límites a los efectos de no violar los derechos de los demás ciudadanos que tienen derecho a descansar de forma de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.